Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos ¿Recuerdas mi vidita en la hiela al pie de tu florido balcón? Oyendo mi vestida canción, un nuevo amor de Vianas, que tristes me como tu olvido, tan cruel mi corazón destrozó, por eso voy adolorido, cual peregrino que mucho amor.